Crisis social por disfunciones económicas en Colombia por Gonzalo Duque Escobar Manizales, noviembre 28 de 2011, actualizado en 2022 Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia La crisis social colombiana hace previsible la necesidad de aplicar reformas que permitan adoptar medidas estructurales urgentes, pero de largo plazo para corregir las disfunciones del tejido productivo, financiero y social que se han venido acumulando como consecuencia de un modelo económico que acentúa la inequidad, por lo que el crecimiento no puede ser sustentable Esto es, además de obligar al ajuste del gasto público habrá que reformar el ámbito laboral, fiscal y financiero para adaptarlo a las circunstancias específicas de nuestra sociedad donde las opciones de participación para los actores económicos se diversifiquen y las oportunidades de acceder a sus beneficios se democraticen Si pareciera que el asunto no fuera importante para Colombia basta considerar las consecuencias de unas relaciones asimétricas expresadas en el índice de Gini en que los pobres son cada vez más pobres y los ricos más ricos Por ser cada vez más preocupantes, la pobreza a diario lleva a la miseria a legiones de ciudadanos que no logran generar el ingreso para sobrevivir La desigualdad social profundiza la brecha entre los colombianos rurales y urbanos por la asimetría en las oportunidades de estudiar y tener empleo y la inequidad se acentúa da la tendencia a implementar políticas que favorecen la concentración de la riqueza en el país Ver economía colombiana, crisis y retos Colombia y la inequidad que Y el desplome económico por la pandemia Imagen en Gatoayaz Ubicar a las personas en el centro del desarrollo En vez de persistir en una política macroeconómica soportada en leyes laborales que desatienden y vulneran los derechos de los trabajadores obliga a replantear la tesis que llevó al Estado a fortalecer la demanda laboral representada por el conjunto de empresas o empleadores Que contratan a los trabajadores inspirada en el presupuesto neoliberal de que para la economía resulta conveniente la flexibilización del empleo y la reducción de los costos laborales como instrumentos que permitían dinamizar el aparato productivo Todo este panorama se agrava por la impunidad presente en la procuración e impartición de la justicia por la corrupción de quienes usurpan la voluntad de los servidores públicos por la inseguridad generalizada que siembra temor y desesperanza en las personas por la violencia en la familia, en las escuelas y en el trabajo y por la pérdida de confianza en las instituciones y en las personas que las representan Ver, crecimiento volátil con empleo vulnerable, rieles para el empleo cafetero y guerra o paz y disfunciones socioambientales en Colombia y más en variación del Producto Interno Bruto y número de empresas incluidos en la EAM Al examinar las dinámicas de nuestra sociedad parece ser que la consecuencia de la apuesta por una competitividad donde prima la individualización y homogenización de las personas es la destrucción del tejido social y la exclusión para la mayoría de la población de los beneficios del progreso además del desconocimiento de la diversidad e identidad cultural lo que conduce a priorizar desde el Estado la fragmentación social y a polarizar las oportunidades del ingreso entre la clase media y alta respecto de las clases populares solamente si se fortalece el Estado a través de la democracia en ejercicio de una política exterior soberana puede armonizarse el desarrollo de los mercados internos y el interés económico que hegemónicamente controlan los grandes grupos empresariales hoy fortalecidos por la demanda del mercado internacional esto para desarrollar políticas fiscales y monetarias que antes que conceder privilegios y reprimarizar la economía permitan incrementar la base tributaria para financiar el gasto público destinado a programas sociales y a la construcción de la nación en un escenario donde la incertidumbre económica permite aprovechar la profunda crisis neoliberal para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas internas a partir de la generación de valor agregado ver Colombia el país que tenemos y soñamos la economía a pique que hacer y crecimiento con deuda social imagen pobreza y pobreza extrema en América Latina 1990 a 2021 según CEPAL lo dicho obliga a una política económica menos proclive a los postulados de la globalización y más consecuente con las particularidades e intereses de la nación colombiana definitivamente porque sin la reforma de las leyes que menoscaban el bien general el empleo no crecerá conforme se dé el crecimiento económico los devenires económicos se presentarán con conflictos sociales y políticos y el mal tiempo para la democracia afectará el clima para la paz que todos buscamos de ahí que deba reconocerse que la solución a la actual crisis social obliga a reformas de las políticas laborales afectando variables económicas y financieras que en gran parte estarían fuera del alcance de la política nacional aunque el estado colombiano posee cierto margen de maniobra para adecuar su componente fiscal ver 200 años de regresiones rurales en Colombia la pandemia del hambre y la pobreza en Colombia y desempleo y desigualdad el caso colombiano imagen Colombia clases sociales 2002-2017 y brechas salariales y de empleo 2020 en revista semana desde el OAM Gonzalo Duque Escobar profesor de la Universidad Nacional de Colombia documento del Observatorio Astronómico de Manizales OAM y de la Red de Astronomía de Colombia RAC editorial circular RAC 635 Manizales noviembre 28 de 2011 actualizado en 2022 portada tasa de desempleo promedio de 2001-2018 en cinco países de Latinoamérica según CEPAL contraportada Colombia tasa de informalidad 2014-2019 ACRIP FEDESARROYO documento del Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia Fuentes bibliográficas y de consulta una de dos América Latina oportunidades en la economía del conocimiento anotaciones para un crecimiento previsivo y con desarrollo Asia y Latinoamérica dos paradigmas de desarrollo ciencias, saberes, empleo y ruralidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 ciencia, tecnología, desarrollo y Producto Interno Bruto en Colombia ciencia, tecnología, emprendimiento ciencia, tecnología y ruralidad en el TOC de Caldas Colombia muere el país rural Colombia y la inequidad que crecimiento con deuda social crisis por disfunciones económicas en Colombia CTS, economía y territorio de la economía marrón a la naranja desafíos económicos pospandemia desarrollo económico y social en Colombia siglo XX desarrollo y revoluciones tecnológicas desempleo y desigualdad el caso colombiano fuentes bibliográficas y de consulta 2 de 2 desempleo del principal problema económico de Colombia dinámica económica del eje cafetero economía colombiana crisis y retos economía verde y economía del conocimiento educación con ciencia para el desarrollo empleo temprano en la nueva sociedad introducción a la teoría económica la economía a pique qué hacer la economía colombiana en 2020-2021 una tragedia que no concluye la tasa natural de desempleo en Colombia 2001-2018 evolución y estimaciones latinoamerican crisis medio ambiente, mercado y estado omisión alternativa de empleo e ingresos pobreza y ruralidad cafetera revolución urbana desafío para el eje cafetero rieles para el empleo cafetero tercera vía y desarrollo en Colombia un pacto con la sociedad y la naturaleza enlaces de la universidad nacional 1 de 2 aparece aquí un cúmulo de enlaces ordenados en orden alfabético que pueden ser accedidos enlaces de la universidad nacional 2 de 2 continúa aquí la lista las fuentes para estos documentos son los repositorios de la universidad nacional y las páginas web del profesor Gonzalo López Escobar gracias